El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la lucha anticorrupción su caballo de batalla, sin embargo, de acuerdo con un artículo de Christine Murray publicado en el diario británico Financial Times, el mandatario tiene poco que presumir. Los análisis afirman que hay pocos avances en el país de los que se puede presumir. México lleva mucho tiempo plagado de corrupción, desde sobornos para evitar multas por exceso de velocidad hasta robos multimillonarios en contratos de obras públicas. Cada año los mexicanos pagan cientos de millones de dólares en sobornos a los funcionarios públicos por trámites básicos del día a día, como la creación de una empresa o el pago de los impuestos de los automóviles. Según estimados del organismo de estadísticas Inegi, Transparencia Internacional sitúa a México en el puesto 124 de 180 países. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.